¿Qué es el Tribunal Superior Electoral? Con frecuencia, litigo en el Tribunal Superior Electoral, representando a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno, los procesos de impugnaciones sobre algunas resoluciones que ha dictado el partido sobre el proceso electoral. De parte nuestra, y la experiencia que tenemos, es que como este tribunal es una garantía de la democracia y el respeto que tiene por el tribunal, las condiciones que tiene el tribunal de reconocer que las personas tienen derecho a elegir y a ser elegidos, este tribunal respeta ese derecho constitucional. Por eso muchas acciones de amparo que llegan a este tribunal, el tribunal reconoce ese derecho. Han sido muy cuidadosos el tribunal y he visto en ese proceso, en tomar la decisión y a tiempo para garantizar el derecho a los ciudadanos, a los que tienen vocación y algún derecho en los partidos políticos, de garantizar el derecho de elegir y ser elegidos. Tribunal Superior Electoral. Tribunal de la Democracia.